Música 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 Te cuento que estamos Ya conoces ya no no Obviamente En Mr. Juerga porque tu sabes que La Juerga la diversión en tesora Quieres conocer un poquito mas la batalla de gallos Que va a dar hoy dia a Mr. Juerga o no Vamos a ver entonces quien va a ganar En esta batalla de gallos Música 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 Te cuento que el dia de hoy Es una batalla de rap Obviamente Huancaio siempre tiene que traer A los mejores Y obviamente Mantaro esta Representando A toda la discoteca Mr. Juerga Y obviamente a la gente de Huancaio Vamos a entrevistarle un poquito mas Mi querido Huancaio como estas Bienvenido a Mr. Juerga No a Huancaio sino a Mr. Juerga Como estas? Todo bien Todo aqui en Onda Recien conectando con la gente Todo bien De hecho obviamente tiene que hacer respetar la casa o no? De todas maneras Huancaio siempre se hace respetar En todo compromiso que se hace Que te parece la discoteca Que te parece Mr. Juerga Bien Ya he tenido oportunidad de venir aca Como para festejar Pero ahora hacer este tipo de cosas Hacer rap Batallar Y ofrecer algo para el publico es algo muy diferente Y yo creo que me siento muy emocionado Estar aca Te cuento que obviamente tu conoces que Mr. Juerga es la mejor discoteca de todo Huancaio Claro Obviamente es un honor estar aca Y que competir Obviamente que J que es uno de los mejores a nivel nacional Claro J es uno de los referentes de rap nacional ahora actualmente Y mucho respeto Le tengo gran aprecio Somos amigos Nos conocimos batallando Y ahora estamos aca en un enfrentamiento Y esperamos que la gente lo disfrute Que decirle a toda la gente de Mr. Juerga Y a toda la gente de Huancaio que nos va a ver Que la gente venga Mr. Juerga Que hay buenos eventos Hay buenos shows El dia de hoy 20 Agosto Mantaro vs J Por aca y vs Red Bull Aca vamos a reventarla con hip hop y rap Asi que un rap de Mr. Juerga Y de Huancaio Pone Para toda la gente que nos va a ver A través de Huancaio Pone Y toda la gente de la región juniga Claro Aca Mantaro se presenta Aca la audiencia Mr. Juerga siempre aumenta Estoy en una discoteca donde hace tiempo vine Ahora Solamente Espero que no mente el clima Estoy tranquilo con la gente que representa Como que el calor del parlante Mi cauce aumenta Estoy con la gente de Huancaio Pone Llevo una batalla con mi hermano Y nadie se interpone Música Has venido con tu pata nada mas Con mi brother y unos dos brother mas Unos dos patas mas Y las flacas a que hora vienen Un rato mas tranquilo Obviamente unos tragos mas y ya vienes ya Y ya viene tranquilo Obviamente la mejor discoteca La mejor discoteca Mr. Juerga Han venido a cazar No te has de cazar Si no te has de cazar Si no te vas de cazar Si no te vas de cazar entre patas Obviamente la Juerga entre patas esta en Mr. Juerga Bienvenido a Huancaio Mi hermano ¿Cómo estas? Bien, bien hermano Feliz Contento de poder estar aca de nuevo Segunda vez que vengo Tengo el honor de venir a Huancaio Y nada, vamos a pasarla bien esta noche Pues un poquito mas de la trayectoria Que todas vivian Claro, este Nada, gracias a yo He tenido la oportunidad De representar al pais En competencias de freestyle De nivel internacional Y bueno Me siento muy feliz Me siento contento De poder estar aca En Huancaio Compartir el escenario Con mi hermano Mantaro Que tambien fue campeon de pura calle Y nada Este va a ser un duelo de campeones Esta noche Un rap De Huancaio Pony De Mr. Juerga A ver Hey yo, hey yo Tranquilo que estamos en Mr. Juerga Y Huancaio Pony Y mi flow tambien pone Porque dispone Haciendo menciones A buenos raperos En improvisaciones Vamos a demostrar Lo que tenemos en los dones Yeah En esta batalla de gallos Para que sepan Como caemos desde el cielo Como rayos Si se ponen en nuestro camino Los ametrallo Esto es Hip Hop del Norte Trujillo con Huancaio Saludos para toda la gente De Huancaio Pony Y obviamente el point De que pone Mr. Juerga Saludos para toda la gente De Huancaio Pony Para Mr. Juerga Es un gusto estar aca Jota Síganme en las redes Como Jotel C en Facebook En Instagram Y en Youtube Como J.Rap Huancaio Pony Huancaio Pony No toques a la santa Que la santa piste No te toques ca***** No te dices queja Te dices señorita No te dices que la mira Te al toques te***** ¿Qué pasa? Que yo tengo un sufrir la misma pinta Ya sabemos que todos Se tratan como c***** Sí Por esa santa p*** Por esa santa p*** Checo madre banderoa Siempre le incita Te voy a meter mal alas Al esónamo A mi me gusta la semelita Y a mi p*** El camarógrafo El camarógrafo Mira muy favo Por eso me la apretos Los brazos y hasta los brazos Si se trata de exprisa Sabes que estoy luchando Pero este c***** Todo lo conozco Es el desfavo Tú desde esa noche Con cuanto siempre te va el plato Esa noche siempre es malo Pero que no te vayas O que te pongo callos Si quieres te golpeamos Si yo ya empiezo Tú sabes que a las pibes En el callo comienzo A las pibes Me corran contramataron El papelito Que siempre cobran caro Yo no cobro dinero Yo prefiero vender mi orgullo Aprender a ser rapero Mi estilo de pobre Pasa las guaras Yo me cobro por dinero Tú te vendes por una jarra El se vende con una jarra Tú te vendes a llamar Yo te p***o en las oscuridades Tomando caras Y a los marquitos De improviso Y te dejo ingreso Con el chobras de matos Con un niñito que en la esquina Con el chico en la esquina Y se come a la narima Te atañes en la buena rima Te p***o improvisando Sabe que aquí te extermina Y dices barra claro Para que te de disciplina Si yo digo Mr. Usted es juega Mr. Juega Mr. Juega Mr. Juega Si yo digo Mr. Usted es juega Mr. 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 Juega ¡Gracias!